Guía al borroto, traen conmigo Cómo les estás hablando En el negocio de grandes La señora está rinjando Aire traen de boca en boca Quieren quitarme del vaso Todo es publicar y romper Formar las noticias Ya no hay rinco, no quema primero Mientras me muero de risa Sigan quedando manzana Yo los miro de arriba Sigan moviendo las quejas La salida está mirando Sigan poniéndome perros Sigan cruzando el lado Puse mi hasta que se encuentren Los ovarios que me calvo Dicen que viene la guerra Miren como estoy de blanco No sé de quién serán guerras Si nadie se les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me gustó en el hueso No me quita el remedio Eso yo sí se lo he puesto La señora está rinjando Y me voy cuando yo quiero Y me voy cuando yo quiero Volvemos en vez de hablar Si saben que bailar Pa' que suerte conmigo Si no me meto con nadie Si querías que contestara Ahora vamos a cenar Ahora vamos a cenar Sigan moviendo las quejas La salida está mirando Sigan poniéndome perros Sigan buscándome el lado Buscándome hasta que se encuentre Los ovarios que me calvo Y hay sus La salida está mirando La salida está mirando Hay cosas que no se olvida Hay cosas que no se olvida Hay cosas que no se olvida Hay cosas maravillosas Por una tarde que te te miras Los ovarios que no se olvida ¿Qué pasa en la tarde? Todo se olvida Todo se olvida Todo se olvida Los ovarios que no 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 se olvida Seguimos con la luna Seguimos con la luna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!